A la fecha, más de un millón de motorizados pasaron a la inspección técnica vehicular. Es decir, un 92% del parque automotor cumplió con ese requisito a sólo cuatro días de la culminación de este plazo. Estamos ya escasos, 8% más de poder cumplir los objetivos que hemos trazado en la inspección técnica vehicular para la presente gestión. De acuerdo a lo programado, este sábado 8 termina la inspección técnica vehicular. No hay más prórroga. Una vez culminado el plazo, iniciarán los controles. La policía prevé incrementar el costo de las multas por incumplir con la inspección. Es un plazo fatal y a partir del próximo día, lunes 10 de diciembre prácticamente ya se habilita también la inspección técnica vehicular, pero ya con la aplicación de una multa que establece la ley. Estamos haciendo una evaluación al respecto. Probablemente suba la multa. Eso vamos a comunicar inmediatamente y ya se haya concretado aquello. La inspección inició el 24 de agosto de esta gestión, habilitando 154 puntos fijos y 35 móviles. La policía descarta la ampliación para este registro. Sí, en realidad las brigadas móviles que tenemos han estado recorriendo la revisión de todo lo que significa el transporte público a nivel nacional. También el resultado ya es óptimo. Prácticamente faltaría en relación a los vehículos públicos solamente un...